¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de su cumpleaños. Queremos que esas guitarras continúen arriba porque nos parece tremendamente importante que en este año, a 40 años, la voz de Víctor, su ejemplo, esté en cada uno de ustedes. Durante todos estos años, lo hemos dicho, Víctor sigue viviendo en todos nosotros, en los que creemos y luchamos por un mundo mejor. A continuación, con guitarra en alto, recibimos al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaude, y a la presidenta de la Fundación, Víctor Jara, la compañera de Víctor, Joan Jara.